Bendito, alabado y adorado seas Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado seas Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Señor, estamos en tu presencia, Señor, con la certeza de que estás vivo en cuerpo, alma y divinidad. Hoy que celebramos a tu Santísima Madre, una mujer que sufrió, pero nunca perdió la alegría. Una alegría que nos transmite a cada uno de nosotros. La Santísima Virgen fue el ejemplo en tu infancia. Nunca dejó la cruz en el camino del Calvario. Y fue capaz, a pesar de su dolor, de estar junto a la cruz hasta tu muerte. ¿Cómo tenemos que aprenderle a tu Santísima Madre? ¿Cómo nos sentimos con esta gran Maestra? Que nos da la seguridad de que es el camino más corto y más fácil para llegar hasta ti, Señor Jesús. Por eso hoy, en esta celebración de Nuestra Señora de los Dolores, te damos gracias por la Madre que nos has dejado, porque no la dejaste solo para ti, sino que también nos la diste a nosotros como Madre. A todas las madres de familia, acompáñala, Señor, en el camino de formación de sus hijos. Sabemos que sin la cruz no hay gloria. Y para nosotros, llegar a la gloria, necesitamos también hacer el camino del Calvario. pero hacerlo con gusto, como lo hiciste tú durante toda tu vida y como lo hizo tu Santísima Madre hasta el último momento en el cual te recibí en los brazos, estando ya, habiendo ya entregado su vida al Padre. entreguemos este día a la Santísima Virgen María, que es la intercesora primera ante Jesús, tu Hijo, para que Él también nos fortalezca en los momentos de dolor y aprendamos a caminar sin dejar la cruz. ¡Gracias! 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 Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimenta a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, con senos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles.